Este año, Marvel Studios ha vuelto con una de las caricaturas más queridas de nuestra infancia que presentaba a un equipo de marginados que salvaba al mundo a diario. A pesar del rechazo que recibían, un grupo de personas aburridas con poderes increíbles que planteaba la pregunta de si eran el siguiente paso en la evolución humana. Los llamaban mutantes o fenómenos, pero para nosotros eran íconos o leyendas. Por supuesto, hablo de los X-Men, específicamente de la serie animada de los 90, llena de acción y aventura, pero que también enseñó a muchos niños sobre los peligros del odio y cómo el amor y la aceptación son lo que necesita el mundo. El programa fue súper popular y aplaudido por su mensaje, pero ¿cuál es la historia de su origen y por qué nos dejó en primer lugar? Vamos a descubrirlo en este episodio de Clásicos que no olvidamos. Los X-Men fueron creados por Stanley y Jack Kirby, debutando en X-Men número 1 en septiembre de 1963. El cómic no fue un éxito, de hecho, durante muchos años fue el que menos vendió de Marvel. Aunque a veces las ventas subían, el cómic eventualmente dejó de publicar historias nuevas por completo. Luego, en 1975, las ventas y el interés en los personajes explotaron con la publicación de New X-Men Number 1, un cómic que presentaría a personajes icónicos como Tormenta y Gepardo, o Wolverine tiene más sentido. Pronto comenzaría la era dorada de los X-Men, cuando las leyendas del cómic John Byrne y Chris Claremont se hicieran cargo de la serie. Después de eso, los X-Men se convirtieron en los personajes de cómics más populares de Marvel. Para los 90, Jim Lee se había encargado de las ilustraciones y creó lo que la mayoría considera el aspecto clásico de los X-Men. Podría seguir y seguir con mis opiniones sobre los cómics de los X-Men, pero eso sería otro video aparte, y solo me pagaron por uno. Como podrás imaginar, la popularidad de estos personajes hizo que Marvel quisiera aprovechar adaptándolos a otros medios. En los 80, muchos de los personajes aparecieron en la popular caricatura Spider-Man y sus increíbles amigos, y con uno de los personajes principales, Iceman, siendo un miembro original de los X-Men, y otro personaje, Firestar, también teniendo vínculos. Fue por esa época que Margaret Loesch se convirtió en presidenta y directora ejecutiva de Marvel Entertainment Group. A Loesch le encantaban los X-Men porque sentía que el concepto de mutantes podía atraer tanto a niños como a adolescentes. En su opinión, la idea de personajes marginados que no encajaban era un concepto universal, por lo que produciría un piloto de televisión fallido llamado El Orgullo de los X-Men. Nunca se emitió porque Marvel Entertainment se vendió debido a sus problemas financieros en ese momento, pero años más tarde, Loesch se convirtió en la jefa de Fox Children's Network, que eventualmente se renombraría como Fox Kids, y de inmediato encargó una caricatura de los X-Men. Los jefes de Fox al principio le dijeron que no, pero ella persistió. Finalmente aceptaron autorizarlo, pero con la condición de que si fracasaba, la despedirían, y ella dijo bueno sí. Sidney I. Water era el vicepresidente de Fox en ese momento, y estuvo a cargo de reunir al equipo para hacer realidad ese programa. I. Water había trabajado con Eric Lewald en la serie animada de Beetlejuice, y sabía que podía confiar en Eric para tomarse el proyecto en serio. Lewald le dijo que no estaba familiarizado con los X-Men, pero I. Water insistió en que se involucrara, así que aceptó. Sidney y Eric Lewald han dicho que usaron El Orgullo de los X-Men como un ejemplo de lo que no debían hacer ellos mismos. Larry Houston, el director de El Orgullo de los X-Men, dijo que la serie animada de los X-Men era su manera de compensar los errores que había cometido El Orgullo de los X-Men. Ese piloto se convirtió en una historia con moraleja para Lewald y su equipo sobre lo que podría pasar si dejaban que los peces gordos se involucraran demasiado en el desarrollo de la serie. Sorprendentemente, la única persona que tuvo que quedar fuera del proceso creativo fue Stan Lee. En este punto de la historia de Marvel, los X-Men habían cambiado drásticamente desde sus primeros días cuando Stan los escribía. Lee quería hacer la serie más parecida a los primeros días de Marvel, llena de juegos de palabras y tonterías de los años 60. También quería que cada episodio tuviera una introducción con Stan en live action y un mensaje educativo al final, muy al estilo de G.I. Joe o Silverhawks. No era fanático de los X-Men modernos, por lo que no le interesaban los temas sociales serios en los que querían profundizar. Lee Wall tuvo que tomar la difícil decisión de decirle diplomáticamente a Stan Lee que no debería participar en la producción de la serie. Entonces Stan Lee se quedó en un segundo plano y terminó teniendo muy poca participación en ese programa. Una de las personas involucradas en el orgullo de los X-Men fue el productor y escritor Larry F. Houston, el primer artista de storyboard afroamericano contratado en Hollywood. Era un gran fanático de los cómics que soñaba con llevar a los superhéroes de Marvel a la animación. Cuando Lodge se convirtió en presidenta, contrató a Larry como director de animación de la serie. Afortunadamente, le encantaban los X-Men y con frecuencia traía a sus propios cómics como referencia para ayudar a los escritores y animadores. Muchos episodios incluirían huevos de pascua de los que Larry era responsable. Si ves la serie, verás muchos personajes de Marvel apareciendo en el fondo o teniendo pequeños papeles. Houston pudo hacer eso usando los personajes pero sin nombrarlos. Entonces, si un guión tenía personajes de fondo o pequeños papeles que, por ejemplo, decían que Morph se convierte en el mutante número uno y número dos, Larry se enteró de que podía insertar cualquier personaje de Marvel allí y nadie se daría cuenta. Entonces, personajes sin nombre no estaban siendo revisados debido a la ignorancia de los ejecutivos de la cadena. Pero si ves la serie, puedes ver personajes como Ghost Rider, Deadpool y Punisher. Uno de los momentos favoritos de la serie fue un episodio llamado Mojo Vision, que tenía una multitud animando mientras los X-Men estaban a punto de ser eliminados y si miras con atención en esa multitud, puedes ver a Jack Kirby. Houston también ayudó a muchos de los escritores enseñándoles sobre la tradición de los X-Men, ya que muchos nunca habían leído los cómics. La filosofía de Larry era que debías tratar de adaptar las historias lo más cerca posible del material original. Hay una razón por la que es tan popular después de todo. Aparte de cambiar las historias para que encajen con la narrativa, no debería haber ninguna gran razón para desviarse. Básicamente, como dice el dicho, si no está roto, pues no lo arregles. Los diseños de los personajes se basaron en el diseño súper popular de Jim Lee durante su etapa de X-Men con Chris Claremont, aunque otros personajes que aparecieron en la serie, como Cable, fueron tomados de las contribuciones de Rob Liefeld al universo de los X-Men. Sin embargo, no todo fue perfecto. Y es que todos estos años después, no puedo aún superar las horribles cejas amarillas de Angel. Bueno, la serie de X-Men también contaría con grandes estrellas invitadas como Cable y Bishop. Angel tendría una gran historia en particular sobre ser cambiado por Apocalipsis a Arcángel y su lucha por curarse de su... ¡Ay, lo siento! Es que mira esa porquería de cejas. Parecen dos orugas que decidieron acampar en su maldita frente. Bueno, también Nightcrawler fue utilizado particularmente bien en este increíble episodio que presentaría a Wolverine luchando con la fe en un poder superior. Al igual que la serie animada de Batman, la serie de X-Men era única por sus historias adultas. A los escritores se les dijo que escribieran estos programas para ellos mismos, no para niños. Muchos de estos episodios se tomaban directamente de los cómics, siendo algunos de mis favoritos, Días del Futuro Pasado y hasta el día de hoy la mejor adaptación de la saga del Fénix Oscuro. Otros episodios memorables son la historia de Rogue y Fugitivos del Tiempo, pero en un giro irónico del destino, la serie terminó creando un evento clásico de cómics de X-Men. Al igual que la serie animada de Spider-Man inspiró el Spider-Verso, el episodio El Valor de un Hombre haría exactamente lo mismo. El Valor de un Hombre giraba en torno a un viajero en el tiempo que eliminaría al Profesor X y alteraría la línea de tiempo para crear una guerra devastadora entre los mutantes y los humanos. Esto prácticamente habría destruido el mundo y llevaría al líder de los Sentinelas, el Maestro del Ayer, a controlar ahora a la humanidad. Esto inspiraría la ahora icónica historia de la era del apocalipsis. En los cómics de X-Men incluso se utilizarían muchos de los mismos diseños de personajes en los cómics. Sorprendentemente, la serie animada de X-Men casi no llegó a emitirse. Pues verás, el estudio de animación coreano que se usó, llamado AKOM, la regó y entregó el tercer episodio con demasiados errores. Dado que casi todo el episodio tuvo que rehacerse, AKOM se negó a corregirlo, principalmente debido a que Saban no se comunicaba con ellos con regularidad, ya que Saban quería ahorrar la mayor cantidad de dinero posible y se le comunicó a AKOM para que recortaran gastos y el resultado fuera un episodio que no se podía emitir. Si esta compañía hubiera sabido la importancia de la calidad para esta serie, esto se pudo haber evitado. Así que, bueno, es comprensible que hayan dado tanta resistencia. Básicamente tendrían que rehacer el trabajo desde cero por poco o nada de dinero. Finalmente, Fox tuvo que intervenir y amenazar con despedir a AKOM para resolver el asunto, pero el resultado fue un retraso importante en la producción. Esto fue un gran problema, ya que X-Men era una serie serializada y no autoconclusiva como muchos dibujos animados estándar de esa época. Esto significaba que relanzar episodios o transmitirlos fuera de orden no iba a funcionar. Era como retrasar a Dragon Ball Z después de la llegada de Trunks. Corrías el riesgo de confundir a los nuevos espectadores. Entonces, Margaret tuvo que tomar la difícil decisión de retrasar la fecha de lanzamiento de X-Men, de septiembre a enero. Tuvo que decirles a los anunciantes que el programa se retrasaba, lo cual fue una conversación muy difícil de tener, ya que se iba a perder mucho dinero. Pero logró hacerles entender lo importante que tenía que ser la calidad de los episodios. La razón por la cual la propiedad de X-Men era tan popular era que los fanáticos siempre podían confiar en lo genial que se veía el programa. Si lo apresuraban, entonces no generaría las ganancias que ellos querían y los anunciantes, arregañadientes, estuvieron de acuerdo. Pero Margaret tuvo una idea. Ella mostraría los dos primeros episodios como un adelanto especial en octubre, que se emitiría en horario central como un evento especial. Y esto fue un gran éxito en los índices de audiencia, siendo tan grande que en noviembre Fox Kids relanzaría un concurso para que los niños tuvieran la oportunidad de elegir su caricatura favorita para volver a emitir. Y X-Men superó a las otras caricaturas por mucho. Cuando el retraso del programa comenzó a emitirse en enero, puso a Fox en el mapa. Y mirando hacia atrás puedes ver lo especial que era realmente ese programa. El piloto es el ejemplo perfecto de cómo X-Men abrió nuevos caminos con un miembro de su equipo muriendo al principio. Se creó un personaje original llamado Morph y se configuró como el alivio cómico del equipo, pero en el piloto, durante una pelea con los Sentinelas, él sacrificó su vida para salvarla de Wolverine. Aunque el personaje eventualmente regresaría en la segunda temporada, el hecho de que muriera en primer lugar era inaudito en ese entonces. Y es gracioso que la única razón por la que se creó Morph fuera porque el personaje que se suponía que debía morir era Thunderbird, un guiño a los cómics originales, pero Lewald y Houston se dieron cuenta de que presentar al primer superhéroe nativo americano y luego eliminarlo inmediatamente sería problemático. ¿Y cómo podría no mencionar una de las partes más memorables del programa? ¡La musiquita del principio! La serie animada de X-Men tenía una canción temática icónica que está a la altura de la serie animada de Batman y la caricatura de Spider-Man de los años 60. Esta canción fue creada por Ron Wasserman, quien en ese momento trabajaba en Saban, creando música para sus programas. De hecho, él fue el tipo que creó la famosa canción de los Go Go Power Ranchers. Bueno, para el tema de los X-Men, Wasserman dijo que había estado trabajando en una canción original para otro proyecto, así que decidió modificarla con una línea de bajo y el resto, como dicen, es historia. La canción ha tenido un resurgimiento particular hoy en día, ahora que los X-Men están a punto de entrar en el MCU. Pero desafortunadamente también ha sido acusada de plagio. El 9 de octubre de 2019, el inmigrante húngaro Zoltan Crisco demandó a Marvel, Saban y Fox y otras partes porque decía que la canción tema fue robada de un programa policial húngaro llamado Linda en 1984. Aquí está la canción original de Linda. Ah, bueno, tengo que admitir que suena bastante similar a la canción de los X-Men, pero sinceramente creo que solo es una coincidencia. Estoy seguro de que si lanzas cualquier piedra por ahí podrías encontrar otras canciones igual de parecidas. Pero aún así la demanda terminaría resolviéndose en 2021. La comercialización siempre fue un tema delicado, con muchas solicitudes para incorporar juguetes y otros productos para el programa. Una historia cotidiana con respecto a eso fue cuando la cadena trató de presionarlos para que incorporaran walkie-talkies de Wolverine. Otros productos que querían meter a la fuerza en el programa eran cosas como pijamas y cortinas de baño, supongo que para los niños ricos que tenían baño privado en su habitación. Pero finalmente la cadena se dio cuenta de que el mejor producto para vender serían los juguetes de los personajes y los vehículos que conducían, como el Blackbird. Otro dato curioso detrás de escena es que el equipo originalmente solo fue contratado para 13 episodios. Entonces cuando esos 13 episodios terminaron de emitirse, los despidieron como perros. Pero cuando la cadena se dio cuenta de lo popular que se había vuelto el programa, tuvieron que volver y pedirles a todos que regresaran. Como podrás imaginar, fue una conversación bastante incómoda. Hombres X, la serie animada duraría un total de 5 temporadas, una temporada más de lo que nadie esperaba. Sin embargo, para la quinta temporada la calidad del programa se había deteriorado debido a que Saban constantemente recortaba los costos. Entonces, el 20 de septiembre de 1997 se emitiría el episodio final de X-Men, la serie animada. Y entonces nos despediríamos de nuestros mutantes animados favoritos. Hasta el 20 de marzo de 2024, cuando X-Men 97 se estrenaría en Disney+. Con mucha suerte para cuando veas este episodio, esa nueva serie ya estará a la altura de la original. Pero incluso si no lo hace, X-Men la serie animada siempre será un parteaguas en el mundo de la animación. El programa sigue siendo tan bueno hoy como lo fue hace más de 30 años. ¡Dios mío, estoy muy viejo! Así que, bueno, si quieres volver al mundo del lomo superior, entonces regístrate en Disney+, y prepárate para vivir las aventuras que te esperan. Solo asegúrate de evitar que el adamantium entre en tu sistema. Pero espera antes de que te vayas de Disney+, cuéntanos qué opinas de esta serie y anótalo en los comentarios. Suscríbete a Yo Hablo en Español para más contenido como este, o incluso mejor, y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que tu vida está a punto de cambiar con un nuevo episodio. Recuerda que no tengo el poder mutante de crear el dinero en mis bolsillos, así que tu apoyo es fundamental, porque somos una compañía independiente. Gracias por acompañarme en este video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!